¿Qué les parece si hoy creamos nuestra propia obra de arte contemporáneo? El arte debe ser para todos, así que voy a hacer mi primera creación. Manos a la obra. Tú puedes escoger. Tú puedes escoger alguno de estos. ¿Quién quiere ser este? Como galerista puedes arrendar un espacio para montar tu propia exposición. No sabía que el mercado del arte era tan completo. Existen muchas personas detrás de una muestra artística, lo que hace que la exposición tenga más valor. Los artistas vienen a poner su arte acá, pero tú tienes que comprarlo para ponerlo en la galería. Tenemos estas hojas como de contrato entre galeristas y los artistas y firman por el porcentaje que tú le... Tú lo arreglas, sí. Pues depende del trato que lleguen, pero tú tienes más en general, los galeristas ganan el 50% y los artistas el 50% cuando la pones en la galería. Y él es un galerista que puede estar interesado como en mostrar tu obra en la galería. ¿Te gustaría hacer un trato con él para eso? Y cuando se venda tú ganas el 50% y él gana el 50%. ¿Estarías de acuerdo? Bueno, está bien. ¿Sí? Sí, le está muchas gracias. Listo. Entonces, ¿cómo se llama tu obra? Listo. Entonces, vas a alquilar un espacio de la galería para poner tu obra en la pared. Así. Mi pared. Y cuesta 300. La moneda de aquí se llaman árboles. Entonces, ahora van a firmar un contrato de galerista y del coleccionista por la adquisición de la obra. Venga, venga, me ha acabado. 400. Me encantó ponerme en los zapatos de los artistas y comprender un poco su mundo. El arte y la cultura están ganando un gran espacio en nuestro país y por eso todos debemos apoyar las muestras artísticas. Además, muchas son de entrada gratuita y nos permiten interactuar con ellas. Entonces, ahora ya terminamos nuestro recorrido por el banco. Ya adquiriste una obra y la vendiste. Entonces, ese fue todo el proceso dentro de base. Si te quedas sin palabras con tanta belleza, puedes expresar. Enseñas tu emoción. Mira así. ¡Que viva el arte y la cultura! 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 Gracias.